Hola chicos, ahora les voy a hablar sobre el relieve oceánico o submarino. Sus principales geoformas son Cataforma continental, zona marina que va de la costa hasta 200 metros mar adentro. Talú continental, zona inclinada que puede tener una profundidad de 1000 a 4500 metros. Dorsal oceánica, son cordilleras que se encuentran alejadas de los continentes. Las islas, son masa de tierra rodeada de agua, algunas se encuentran cerca de los continentes o muy alejada de él. Región pelágica, son zonas que se encuentran a más o menos profundidades de 600 metros. En algunas de estas zonas puede tener luz y vegetación, como en otras no se encuentra ni luz ni vegetación. Región abismal, es la zona más profunda del mar, a más de 600 metros y es donde se encuentran las famosas pozas marinas. Chao chicos, por favor leer y analizar la guía, realizar los puntos y por favor enviar las actividades resueltas a mi correo. Gracias, chao.